Cuando hay una relación con Dios, la esposa lo sabe, los hijos lo saben, los vecinos lo saben, la iglesia lo sabe, el pastor lo sabe, y el infierno lo sabe, y el cielo lo sabe. Cuando no hay una relación, nadie lo sabe. Somos cristianos de la secreta. No, es que yo no le predico al compañero de trabajo, para no incomodar, no. Pobrecitos. Imagínate, la crisis está difícil, y luego yo aparte voy y les digo que se van a ir para el infierno. No, pobrecito, mejor tenles compasión, así nos la llevamos, para que te metes en bronca, para que te metes en problemas. Mira, mejor gana tus dolaritos, manda tus dólares para el pueblo, y no hay problema. Pero Dios es contundente, Dios es contundente. Punto número uno, más vale una leve tinta que una ágilmente. Lo que yo dije hoy, mañana, si no lo anotas se te va a olvidar. ¿Qué dijo el apóstol? Sé que Buda. Punto número uno, es posible tenerla ahora, una relación con Dios. Pero yo ya la tengo. Ah, de veras, déjame, muéstrame el poder. Bueno, ahorita traigo la pila baja. En el reino no hay pilas bajas. ¿Qué dice? En el reino no hay pilas bajas, o eres o no eres. Porque en el reino no eres de acuerdo a los problemas que tienes, eres de acuerdo a lo que eres en Dios. No, es que ando triste porque, y es que yo por eso mejor ya no voy a la iglesia, porque yo mejor para evitar problemas y que ya ando con la pila baja. No, no andas con la pila baja. Andas sin relación con Dios. Porque en el reino eres, o no eres, y lo que en el reino eres, es lo que eres en él. Y hoy en día se necesita gente, hijos de Dios. Que hermano en poder. Que fluyan en el poder. Que establezcan la palabra de Dios donde quiera que vaya. Que levanten a los muertos. Que levanten a los enfermos. Que hagan milagros financieros. Proyectos grandes. Y esas cosas solamente se alcanzan con el poder de Dios. No con el poder nuestro, ni habilidad ninguna que nosotros tengamos. Eso se hace con el poder de Dios. Y ese poder baja cuando hay una relación con él. Amén. Amén. ¡Aleluya! El punto número uno es que puedes tener esa relación con Dios ahora, en este momento, en este instante. Y muchos dicen, ¿cómo es que yo puedo tener una relación con Dios? Claro. Es cosa de una decisión personal. Pero, ¿sabes cuál es lo que se opone a la decisión personal? Es la falta de disposición del corazón del hombre. ¿Cómo pasa eso? Bueno, el enemigo te mantiene ocupado. Apóstol, soy una persona muy ocupada. ¡Haleluj! La verdad es que yo desde las cinco, seis de la mañana, ya estoy trabajando. Y trabajo catorce horas, a veces dieciséis horas. Y yo estoy muy ocupado para llevar el pan de la casa. ¿Está bien? Sigo ocupada. La demasiada importancia que se le da a otra ocupación que no es la relación con Dios te va a llevar a perder el poder, aunque tengas mucho dinero. Y la decisión de tener una relación personal con Dios es de todos los días. ¿De cuánto es? De todos los días. De todos los días. Porque para el otro día ya se me olvidó. Dentro de una semana ya se me olvidó. Dentro de un mes ya me volví a ocupar. De sol a sol. Usted no sabe que el charmeador soy yo. Soy muy trabajador. Yo tengo este proyecto y tengo aquello. Y tengo para allá. Y tengo más allá. Y tengo aquí a la mitad. Y tengo por ahí. ¡Oh! Yo soy un hombre grande. Yo soy una mujer. Grande. ¿Y a qué horas tienes una relación con Dios? ¿A qué horas horas? ¿A qué horas lees la palabra? ¿A qué horas cumples con las demandas de Dios? ¿A qué horas buscas el poder de Dios? ¿A qué horas estás metido en una relación con Dios? No, pastor. No, apóstol. Yo llego a la casa. Ay, cansado. Muy cansado. Usted sabe la crisis que hay hoy en día. Y más aquí en el mundo. Porque hay mucha competencia. Entonces, si uno se duerme, se lo come camarón. Que se duerme, me lo llevo a comer. Le salen los jarochos. No sé dónde, pero le salen. Usted pierde su relación con Dios por estar demasiado ocupado. La gente está atrapada en su propia agenda. No tienen una relación personal con Dios porque la están despreciando, porque están apreciando más su agenda, su ocupación, el desarrollar su castillo natural. Y nadie puede, nadie puede desarrollar una relación con Dios sin el interés de tenerla. ¿Pasaste la primera prueba? No me importan las crisis. Porque Cristo dijo, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Mirad, mirad los lirios del campo. Tan maravillosos, tan... Ni a un salumón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Miren las aves. Miren las zorras. Miren, miren, miren la creación. Dios los alimenta. Dios. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hará con uno de ustedes? Afanados. Afanados en el tiempo, afanados en la agenda, afanados en esto. No le damos el tiempo que Dios merece para tener una relación personal con Él. Porque a fin de cuentas, la relación personal que tengas con Dios, es la que va a hacer que tú seas grande en el reino. No hay otra forma. Y Dios nos mandó a la tierra a ser grande en Él, por Él y para Él. No nos mandó a la tierra a ser grande por mí, para mí, y por mí, y después mí. No nos mandó a la tierra a ser ricos. La riqueza viene donde hay poder. Una vez escribí en fe, el poder no es para hacer riquezas, sino que donde hay poder, las riquezas vienen solas. Gracias.